El martes pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA instaló en Managua al grupo internacional de cuatro expertos independientes que investigarán las responsabilidades individuales sobre las masacres de abril y mayo en un periodo de los próximos seis meses. Y de forma paralela, la CIDH mantiene en el país el mecanismo de seguimiento conocido como MECENI para apoyar a la Comisión de Seguridad y Verificación del Diálogo Nacional en sus gestiones para certificar el cese de la violencia y la represión. Y para conocer más a fondo sobre la misión de la CIDH en el país nos acompaña su secretario general, Pablo Abrao. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Usted ha permanecido toda esta semana en el país, incluso unos días más que en la visita que realizaron a mediados del mes de mayo. ¿Cómo evalúa hoy el estado de la violencia, la represión y los derechos humanos en Nicaragua? Primero quiero agradecer la invitación para el programa, decir que la Comisión está abierta para participar de entrevistas y de actos públicos en todos los canales y es muy oportuno que tengamos esa conversa. La Comisión ha encontrado un país bien diferente del país que visitamos 30 días atrás. La realidad de represión que estaba instalada dentro del país ha cambiado sus modos operantes. Y la Comisión ha observado nuevas prácticas de violencia y también ahora estamos, obviamente, después de la presentación de nuestro informe con las conclusiones definitivas de lo que habíamos observado, intentando actualizar un poco nuestra lectura de la realidad y identificando los escenarios de futuro. ¿Tiene información actualizada sobre el número de víctimas de muertos que ha producido la violencia a esta fecha? La Comisión, hasta este momento, ha identificado más o menos 225 personas fallecidas y más de 1.500 personas heridas. Estos son datos que van cambiando a cada día y obviamente que ustedes saben que, apesar de diferencias estatísticas que son presentadas incluso por otros órganos de derechos humanos, nosotros siempre buscamos documentar cada una de las afirmaciones y situaciones que verificamos. Ahora, ¿esto significa que prácticamente el número de víctimas se ha triplicado desde que ustedes estuvieron acá y presentaron su informe preliminar? ¿Quiere decir que la violencia y la represión en estos últimos meses y medio no ha cesado, sino que también se ha recrudecido? La violencia se ha recrudecido de manera muy intensa y si había antes algunas prácticas de represión bastante específicas, estas prácticas ahora están diversificadas. También hemos observado la situación del uso de grupos paramilitares y otros grupos armados que están actuando bajo la quiescencia de la Policía Nacional en la represión. Estas acciones de desmontes, operativos secretos que entran en las casas de las personas en las noches y las detienen, estas detenciones masivas a partir de operaciones de levantes de tranques, o sea, eso todo ha generado una atención aún más importante por parte de la Comisión y creo que fue muy oportuno que hemos llegado para instalar estos dos instrumentos, el RIEI y el MECENE, para fortalecer nuestra capacidad de actuación dentro del país. ¿Qué responden las autoridades cuando se les confronta con el hecho de que en primer lugar están incumpliendo con una de las recomendaciones de la CIDH sobre el desarme y el desmantelamiento de estos grupos paramilitares? ¿Qué dice el gobierno? La Comisión ha enviado al gobierno un conjunto de solicitudes de informaciones para saber cuál es el estado de cumplimiento de cada una de las 15 recomendaciones de su informe de observaciones preliminares. Y estas respuestas muchas veces, algunas de ellas son un poco ambiguas, pero ahora la presencia del mecanismo y del propio RIEI genera la posibilidad de reuniones de trabajo permanentes y periódicas para hacer seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones. Ahora, sobre los paramilitares, ¿el gobierno niega que existan? ¿Los asocia con otro tipo de fuerzas militares? Se tienen que evaluar ahora algunos videos, grabaciones que hemos recibido incluso y que indican la posibilidad de que muchas veces, por lo menos en las imágenes que hemos mirado, que estos operativos de personas encapuchadas actúan y enseguida la policía está por detrás o protegiendo o coordinando o actuando conjuntamente. O sea, me parece que se tiene que aclarar mejor esta afirmación de que la policía estaría cuartelada porque no es lo que la Comisión esta semana ha verificado. Este fin de semana se publicó en el periódico salvadoreño El Faro una entrevista con el diputado Jacinto Suárez, que es el presidente de la Comisión del Exterior del Parlamento. Y él dice, y voy a citar, que los paramilitares posiblemente, dice, son una fuerza auxiliar porque la policía no se da abasto porque está desbordada. Y también dice que podrían ser trabajadores del Estado que se están defendiendo de otros. Es decir, de alguna manera, aunque una parte del gobierno lo niega, otros están admitiendo que hay una relación directa con el Estado. Esta afirmación es coherente con lo que ya habíamos documentado en nuestro primer informe. La Comisión ya había hablado de la existencia de estos grupos armados, de terceros armados o parapoliciales, y que actuaban con la quiescencia de la Policía Nacional. Tiene información la Comisión sobre la cantidad de prisioneros. ¿Cuántos prisioneros reconoce el Estado en este momento? En este último periodo, la Comisión ha recibido información de más de 200 prisioneros, personas detenidas. Y ahora el mecene hace el acompañamiento buscando información sobre la situación individual de cada uno de ellos. Y a nosotros nos interesa mucho conocer los expedientes y el tipo de cargos que se están imputando a estas personas para verificar si están ajustadas a los estándares internacionales o si son factibles y compatibles con la realidad. ¿Hasta dónde llega el mandato del Grupo Internacional de Expertos Independientes? Es decir, ellos van a investigar responsabilidades directas y también indirectas en estos crímenes. El grupo se instaló esta semana, pasada, y ellos generaron un conjunto de reuniones con actores estatales, sociedad civil, también con autoridades de distintas áreas gubernamentales para conocer, hacer un reconocimiento de terreno, una visita preparatoria y también para interpretar bien el marco de su mandato. El acuerdo que fue firmado entre la Secretaría General, el Estado y la Comisión, permite al RIEI identificar responsabilidades individuales y evaluar si todas las líneas de investigación están siendo agotadas y también hacer recomendaciones para cualificar estas investigaciones y verificar si todas ellas realmente están basadas en conjuntos probatorios que sean creíbles. Usted ha dicho y también los miembros del Grupo de Expertos Internacionales que no es su misión impartir justicia, sino esclarecer los hechos, contribuir a los procesos de investigación. Pero mientras ellos investigan, por el otro lado, la Fiscalía está judicializando acusaciones principalmente contra personas que han participado en las protestas. O no sé si ustedes conocen de alguna acusación de la Fiscalía en la que se esté procesando algún policía o algún paramilitar. El grupo deberá manifestarse muy prontamente de manera pública con pronunciamientos y comunicados oficiales. Lo que nosotros hasta este momento sabemos es que ellos ya enviaron a las autoridades estatales la solicitud de copia de todos estos expedientes para revisarlos y a partir de esta evaluación generar sus primeras conclusiones. ¿Tiene en este momento la Comisión o el Grupo de Expertos alguna percepción o alguna evaluación sobre cómo en Nicaragua se respeta o no se respeta el debido proceso? Porque bueno, los nicaragüenses conocen que la Fiscalía no es una entidad autónoma, que la Fiscalía ha funcionado durante una década como una extensión de un partido político y del Ejecutivo. Estas conclusiones van a depender de la evaluación del material que esperamos recibir. Como mecanismo de seguimiento, la Comisión también ya ha solicitado informaciones especialmente de esas personas que fueron detenidas fuera del marco temporal del funcionamiento del GIEI. El GIEI a su vez ya ha solicitado la documentación de los hechos referentes a su marco temporal. Apenas una evaluación bastante cuidadosa de estas informaciones nos podrá permitir concluir si las investigaciones están siendo adecuadas o no. Decía usted que hay más de 200 personas detenidas. Algunas organizaciones de derechos humanos también han identificado personas que no aparecen. Es decir, que no están ni en la morgue ni están reconocidas oficialmente por parte de las autoridades como detenidos. ¿Se puede aproximar alguna evaluación sobre los desaparecidos? Ahí depende mucho de las distintas posibilidades que se generan. Es posible que hay personas que salieran a la clandestinidad para buscar protección y que están vivas. Otras personas pueden haber sido detenidas por fuerzas paramilitares y no fueron entregues a las autoridades estatales para su debido registro. Entonces, estas denuncias sobre desapariciones requieren una evaluación particularizada en cada caso. Y si las personas tienen alguna denuncia en concreto, pueden hacerlo por medio de nuestro correo electrónico cdhdenuncias.org. ¿Han tenido ustedes oportunidad de visitar algunas cárceles? ¿Alguna gente dice que incluso hay personas que han estado detenidas, según lo han denunciado posteriormente, en lugares que no son cárceles formales? Es decir, en cárceles clandestinas. Esta semana pasada escuchamos estas denuncias y ahora estamos buscando generar las herramientas para verificarlas sobre su veracidad y también para saber si está siendo utilizado o no otros tipos de instalaciones que no las instalaciones estatales para promover esas detenciones. Si eso pasa, es una violación muy grave a los derechos humanos y a los estándares internacionales, especialmente los estándares interamericanos. ¿Qué pueden esperar los nicaragüenses de la presencia de la CIDH a través del MECENI que acompaña a la Comisión de Seguridad y Verificación? La semana pasada, en este mismo programa, su colega María Claudia Pulido decía que no son una instancia de pacificación y de negociación. Pero la gente dice, bueno, quizás con la presencia de la CIDH aquí puede disminuir la represión. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Es decir, uno ve que los paramilitares siguen operando en diferentes puntos del país. Nuestra presencia dentro del país es una invitación y una conquista de la sociedad nicaragüense. El MECENI nada más es que un instrumento que potencializa y permite el uso del mandato integral de la CIDH en terreno. El MECENI es la representación de la Comisión dentro del país y actúa dentro del marco de los mandatos de la Comisión para realizar monitoreo en tiempo real, para proteger a personas que requieren o que nosotros identificamos en situación de grave riesgo a su vida o su integridad, para generar procesos de fortalecimiento de la sociedad civil y difusión de los estándares internacionales y, en este caso en concreto, responder a la invitación que ha llegado desde la mesa de diálogo para acompañar el funcionamiento de la Comisión de Verificación y Seguridad. De las 15 recomendaciones que ha hecho la Comisión, bueno, el gobierno dice que se ha cumplido con el hecho de que ustedes vinieron a Nicaragua, que realizaron este informe y, por el otro lado, que también está el grupo de expertos. Pero hay otras 13 recomendaciones que están siendo incumplidas, en particular el no reconocimiento de los grupos paramilitares, su no desarmes, su no desmantelamiento. ¿Puede la OEA, el Consejo Permanente o alguna otra instancia de la OEA o internacional contribuir a que estas recomendaciones se cumplan? El mesenio, por sí, es un instrumento de seguimiento a estas recomendaciones. La idea es generar reuniones de trabajo periódicas junto con las autoridades estatales para cobrar su implementación. Pero también la participación de los organismos internacionales y también la atención de la comunidad internacional es fundamental. Hemos escuchado que es muy probable que el Consejo Permanente de la OEA va a pronunciarse por medio de una nueva resolución. Hace más o menos dos semanas la Comisión presentó el informe sobre la situación de Nicaragua en un evento paralelo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y la verdad es que hay mucho interés por parte de la comunidad internacional sobre lo que está pasando y creo que todos aquellos que tienen compromiso con los derechos humanos no van a dejar de visibilizar esta importante situación porque es fundamental cambiar este ambiente de violaciones generalizadas. Y después de esta permanencia suya, usted se va del martes de Nicaragua, ¿van a emitir ustedes algún reporte particular de esta semana actualizando lo que ya se presentó en el informe final? A cada visita en terreno de la relatora de la Comisión o del secretario ejecutivo resulta sin un nuevo comunicado actualizando sus observaciones. Lo más importante es que ahora va a quedarse en el país un grupo permanente, bien estructurado para intentar responder a este conjunto del mandato que tiene el mecene, también para apoyar el funcionamiento del FIEI que con su equipo va a seguir investigando los hechos y nosotros, yo y Antonio, estaremos periódicamente regresando para siempre estar evaluando el avance del funcionamiento de estas dos herramientas pero también el avance del cumplimiento de las recomendaciones que hicimos. ¿Y quién es la contraparte de la Comisión y del mecene por parte del Estado de Nicaragua? ¿Pueden hablar, digamos, cara a cara con la policía, con la jefatura de la policía, con la fiscalía, con la procuraduría o todo se hace a través de la Cancillería de la República? La contraparte oficial es la Cancillería, pero nosotros solicitamos a la Cancillería oportunidades de encuentro con estas otras autoridades de los demás poderes. Hasta este momento ellos han facilitado todos estos encuentros y hemos mantenido reuniones con las más altas autoridades de los poderes del país. Conociendo la gravedad de la situación de Nicaragua y la experiencia de otros países, este trabajo que está haciendo el grupo de expertos que está enfocado en esclarecer la verdad, ¿le da esto alguna esperanza a las víctimas de que se encontrará la verdad y eventualmente justicia con el actual sistema de justicia que existe en Nicaragua? La búsqueda por justicia va a depender de distintos escenarios. Depende también de factores como la efectiva colaboración por parte del fiscal, de la Procuraduría General, la efectiva colaboración por parte de la policía, de la entrega de los documentos y de las informaciones públicas disponibles y también del nivel de colaboración que van a ofrecer. ¿Qué tipo de apertura van a tener junto al grupo de expertos internacionales? Estas experiencias históricas de instalar grupos de investigación internacional deben ser miradas desde una perspectiva histórica. Claro que en muchos países, por ejemplo, las posibilidades de justicia solo se efectivaron muchos años después. Por eso que en este momento es tan importante documentar, sistematizar la información y saber evaluarlas y registrarlas por medio de un informe que será público y la comisión va a apoyar todas las conclusiones que hay que generar. ¿Y el informe del grupo de expertos se presentará? ¿Los seis meses es un plazo definitivo? ¿Pueden presentarlo antes? ¿Es prorrogable? El acuerdo prevé seis meses de trabajo prorrogables y creo que los miembros del grupo internacional van a oportunamente pronunciarse sobre su plan de trabajo, su metodología y ellos podrán ofrecer a la sociedad nicaragüense más informaciones. Gracias, Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con el ex canciller Francisco Ahirre Zacasa para conocer las implicaciones de las sanciones que el gobierno de Estados Unidos impuso a tres altos funcionarios del régimen, el comisionado de la policía Francisco Díaz, Fidel Moreno y Francisco López. ¡Gracias!